y muy bien gente de youtube mis ángeles mis demonios sean bienvenidos a una nueva edición de demon hunter 2 new chapter continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior que fue que escapamos de el hospital tienes para cuántas espadas me faltarán para el interior del coche el alcalde parece estar en el yate debo hablar con él todo apunta que él abrió el portal y posibilitó el regreso de ragnar no hay ninguna espada por aquí ven y suor alrededor de falta el dial no hay ninguna espada ¡Suscríbete! 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 de descifrar espera, las monedas ok oh ahí está ¿un café? ¿para qué un café? no, refresco mmm alambre hablando de refresco ya está ya está ya está ya está ya está ok tengo que de hecho porque la abrí no lo hice ver todavía ok, necesito algo fino, otro alambre vamos a ver aquí vamos a ver aquí pinta uñas pinta uñas pinta uñas que ah pues ya está ¿Qué? Ok Tirador Uno de dos Un poco de... no, esta no Dios mío El puente de acceso al yate está conectado a unos cartuchos de dinamita y no puedo pasar Debo lo arreglar más para desactivar la bomba antes de subir a bordo Ok, listo, estas cosas Algo para cortar las cadenas No lo sé No... 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 Ok Ok Llave ¿Para qué la necesito? ¿Para qué la necesito? ¿Para qué la necesito? ¿Triángulo, círculo y X? ¿Y eso de qué me sirve? ¿De qué me sirve eso? No Debo encontrar una cubeta Ah, no, espera Espera, espera, espera ¿Para eso con agua? Ah, llame 70 verde Ok Triángulo, círculo X Ahí está Parece que la emisora de radio más popular de la región más frecuente es 70 verde, ok Ok Oh, aquí cambia No 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 Timbre de bicicleta, timbre de bicicleta Y prismáticos ¿Cuáles son esos? Y prismáticos, ¿cuáles son esos? Ahora Ahora el timbre de bicicleta Seguramente ya lo pasé como 5 veces y no lo he visto Es que aquí hay una bicicleta pero... ¿Ese era el timbre? Pensé que era un reloj ¿Ese era el timbre? Pensé que era un reloj No Conoca los engranajes de mecanismo De forma que todos estén conectados y se mueven Enciende zynj O ¿4 ¿4 Es ¿4 Fue O ¿4 ¿4 ¿4 O O ¿4 ¿4 ¿4 Ok Para adelante queda de capó Encuentra las piezas de motor que faltan Encuentra las piezas de motor que faltan Ahí está Mecánica experta Un gato 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 Ok De alcantarilla Bien Otra llave de dinamita Bien Bien, las 5 llaves desactivadoras Oh, ya vi Ya está CD Pon Pi ¿Pifano? ¿Qué es eso? Zip 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 ¿Esto es la de enganas? ¿Eso era un revolver? Zip 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 Pífano, ¿qué es un pífano? Oh, ese es un pífano Vale Antes de avanzar voy a buscar la espada Aquí está Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Así que muchas gracias por ver Y nos vemos en la próxima Chao Chao